Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 8 de marzo. A continuación, las noticias más importantes. Diferentes organizaciones feministas se reunieron en la Plaza Divino Salvador del Mundo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Al son de consignas, pañoletas verdes y banderas moradas, cientos de mujeres marcharon desde El Salvador del Mundo hasta el Parque Cuscatlán para exponer los avances y retrocesos que aún están presentes en materia de derechos de las mujeres salvadoreñas. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Hormusa, afirmó que se registran unas 12 muertes violentas de mujeres en El Salvador en 2023, según datos de su Observatorio de Violencia contra la Mujer. La actividad de desgasificación del volcán Chaparrastique de San Miguel se ha incrementado desde la noche del martes 7 de marzo, según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ante esto, la institución recomendó no efectuar actividades en un rango de 2 kilómetros del cráter porque el proceso que atraviesa el volcán puede ser repentino y sin previo aviso. Protección Civil mantiene un monitoreo de los municipios de San Jorge, Chinameca, San Rafael Oriente y sitios aledaños al Chaparrastique. Además pidieron a las comunidades cercanas al volcán mantenerse pendiente de las indicaciones. El presupuesto extraordinario para las elecciones 2024 tendrá un costo de 129.3 millones de dólares, según lo requerido por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, para este año únicamente serán transferidos 92.8 millones de dólares para gastos preelectorales a ejecutarse en 2023. El martes ingresó formalmente al Pleno la petición hecha hace una semana por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien entregó tres documentos a la Asamblea, una reorientación de 92.8 millones de dólares de fondos de esa institución para los gastos preelectorales en los que incurrirá el Tribunal Supremo Electoral este año y dos presupuestos, uno para el voto local y otro para el proceso electoral en el extranjero. Con esta petición, se modificará la Ley del Presupuesto General de la Nación de 2023 para recortar un total de 92.823.415 dólares a Hacienda que serán tomados temporalmente de las asignaciones disponibles para transferirse a las cuentas del Tribunal Supremo Electoral. Un informe de veeduría ciudadana realizada al proceso de elección del titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos permite concluir que la elección de Raquel Caballero de Guevara al frente de la institución fue irregular y que no es idónea. Los resultados de la veeduría fueron presentados el 7 de marzo por organizaciones como FESPAD, el Servicio Social Pasionista, la Red de Promotores ODS y la Concertación Monseñor Romero, quienes buscan que en el futuro el proceso de elección para funcionarios de esta índole mejore. El informe destaca la falta de criterios fijos que siguieron los diputados para elegir a la persona idónea, además de la falta de un instrumento para evaluar y ponderar el cumplimiento de los requisitos de cada aspirante. También destacaron la poca participación ciudadana durante el proceso. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.